¡Hey! Pues muy buenas a todos, yo soy Jack, espero que estén pasando de maravilla y estamos de nuevo con la sección de personajes en guía, y bueno, el que toca el día de hoy es Asacer. Bueno, Asacer es un nuevo personaje de Divino Fizer Rebirth, que se puede desbloquear tras hacer 3 tratos con nuestro buen amigo Satan, en una sola, este, como pues, una run, o carrera, o juego, o sea, no se valen diferentes, uno tiene que hacer 3 tratillos en una sola partida. Bueno, este amiguillo comienza con un ringtone pequeñito, de corto alcance, y también puede volar, tiene la tarjeta de default, que lo que nos hace es transportarnos a la habitación inicial, desde cualquier punto, 3 corazones negros, y no tiene ningún contenedor de corazón, Pero a diferencia de otra persona que es, que es una interrupción, Asacer puede, eh, tener contenedor de corazón mediante ítems de vida, o aumentos de pastillas, etcétera, etcétera, puede tener vida, es la ventaja que tenemos con Asacer. Bueno, el A también empieza con un daño de 3.5 por 1.50, eso es bastante de los, de los, de las personas que más tiene junto con Judas, bueno, Lágrima, Lágrima, pues, básicamente no, no tiene porqué nada más a su, el ejercicio, pero lo que sí es la velocidad de tiro, tiene nada más de uno, Y bueno, la velocidad de tiro en Asacer se calcula con, eh, la velocidad que puede cargar el brimstone, entre más speed up, le, le suban en cuanto a speed shot, eh, carga más rápido el brimstone, y lo, hace más rápido, todo el, bueno, el alcance de 17.75 es, mmm, muy corto la verdad, velocidad de 1.25 es, un poco más rápido que los demás, pero tiene cero, y bueno, de, eh, otras, otras, otras sistemas o algo, o sea, también tiene la carta que mencioné. Bueno, este, amiguillo, lo que tiene, bueno, aparta las cosas que se pueden desbloquear, si completamos el boss rush, nos dan, de negro, o, el clavo, si derrotamos el corazón de mamá, o en el caso de Slides, pues tenemos la de Warpour Baby, o el bebé envuelto, que es un, como se llama, un amiguillo con el que podemos jugar cuando jugamos de dos personas, derrotamos el corazón de un shell, tenemos la cola del demonio, que es, este, un trinket, si derrotamos a Isaac, en el catedral, tenemos la biblia satánica, o sea, satanic people, que, es un activable, y, derrotamos al jefe del cuarto escudo, el disiervo lamp, tenemos al, demon baby, el bebé demonio, que es un familiar, y, por último, si derrotamos a, tripping version, el chef, o, cofre, pues, eh, tendríamos, el, abadón. Bueno, como este juego hace bastantes referencias límites, una de las que se refería a este tel, como el ángel caído, que enseña a todos el arte del pecado, a tomar armas, a robar joyas, etcétera, etcétera, y, bueno, se referencia a este nombre tres veces en la biblia, por lo cual, se cree que, pues, son, son las tres corazones negras que se le ponen, y, bueno, en la historia de Isaac, como dicen que todos son Isaac, Azazel representa lo más oscuro de Isaac, por eso, si no han visto el episodio final, eh, que he subido, está Isaac transformándose en Azazel, en referencia a que está ganando la maldad de él, por ya no poder más, con todo, todo lo que, tiene de esto. Bueno, amigos, espero les haya gustado el video que se ve de hoy, fue un poco corto, pero, bueno, no olviden like, compartir, suscribirse, este tipo de cosillas, si es que les gustó, espero que estén de maravilla, y, adiós. ¡Gracias!